Música 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 ¡Guru! Música ¡Guru! ¡Guru! ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¡Guru! ¡Mira lo que dice aquí! ¿Qué dice ahí? Supongo que usted lo sabe Sí, sí, obvio Dice que usted fue elegido para dar una charla de la calefacción sustentable a lo largo de todo Chile Así es, señor Y no una charla ¡No una! ¡Cinco charlas de allá! ¡Guru! ¿Está preparado? ¡Guru! Yo siempre estoy que cagado Yo voy con... ¿Siempre está aquí? Yo siempre ando que cagado ¡Gien que cagado! ¡No me caguen! ¡Guru! ¡No me vengas sin que cagar! Sí, tiene que prepararse ¡Guru! 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 ¿Y usted parece que me llamó? Sí, para que... ¿Lo puedo interrumpir? ¡No! ¡No! ¡No me equivocas! ¡No me equivocas! ¡No me equivocas! ¡Es que ese es mi miedo! ¡Guru! ¡Guru! ¿Cómo uno sabe lo que va a hacer si aquí lo dice? ¡Y va a dar unas charlas! ¡Yo! ¡Pero si es un pego! ¡Pero, Guru! ¿Cómo? ¿Y aquí hay una charla? ¿De qué? ¡Pero, Guru! ¿De lo que me está ahí? ¡Pero qué es que yo esco! ¡Pero qué sé yo! ¡Guru, Guru! Usted me involucra y después me saca ¿A quién? ¡A mí! ¡¿U quién es usted?! ¡Ah, Guru, Guru! ¿Me estás bromeando? ¡No! ¡Cogió, Gogi! ¿Se la sabe o no? ¡Cogió, Gogi! ¡Me la sé! ¡Me la sé! ¡Pero no me... ¡No me interrúen, Gogi! ¡Me voy a sentar aquí, Guru! ¡Y perdóneme! Si usted llega a decirle algo que no corresponde Recuerde que aquí... ¡Sí! ¡Está su imagen de por medio! ¡Esa! ¡Cameco! ¡Ya! ¡Entonces ahí dice claramente que usted tiene que hablar de esto! ¡Y sí! ¡Calefacción sustentable! ¡Calefacción cubierta! ¡Espero que lo haga bien! ¡Muchas gracias! 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 la localidad. ¡Muy bien, eh! ¡Las Cercos de Juegos! Y así seguimos nombrando, bueno, a los que sienten en los cercos de Cali, acoblados, a la organización de ingenieros, el sindicato de ingenieras número 4, pero a todos los funcionarios públicos que están que sienten en Nuestra Saca, a todos los asejos comunales, a todos los sindicatos de las asejosas del hogar. Pero si usted se puede saludar a toda esta gente. ¡Pero si me marcan cuacos o cajas! ¡Que ruge a gente! ¡Pero es que la gente se va a aburrir! ¡Diga a todos los presentes en último caso! ¡Está bien! ¡Los de arribita están bien! ¡Uno tiene que ser consecuente! ¡Sí, pero trate de acortar esa parte! ¡Está bien! ¡Está bien, pues loca! ¡Ya! ¡Muy bien, amigo, amigo! ¡Yo sé que hay un problema y cómo queremos calcacionarlo! ¡Cómo queremos que es caca identico durante esta gente. ¡Invierta! ¡Oh, coño, Invierta! ¡Con eso yo quiero que se encargue a alguna asca en nativa! ¡Si usted tiene que ser! ¡Puede dibujar este maquillaje, ¿cierto? ¡Ese lo puede dibujar, verdad! ¡Viene! Pero que dice mexica aquí porque esto no lo co... ¿Pero? ¡No siga, siga, continúa! ¡Es que lleve con un ojivo que es arca mente con caminante! ¡Nah! ¡Está úmega! ¿Me tiene que decir? ¡Está mojada! ¿Tiene que ser guina chiquitada? ¡Y seca! ¡Pero tengo otra solución! ¡Esta es una buena solución! ¡Mire! ¡Nada más! ¡Mira bueno! ¡Woo-hoo! ¡Es... ¡Es queque! ¡Está bueno! ¡No Está bueno, no exagere si la gente con solo verlo va a entender perfectamente. Esperen que es una excelente cosa. Pero hay una que es mucho mejor. Es esta. La paraquina. Es un poquito más caro, un poquito. Pero es exigente y con cariño menos. Si no le buscan la paraquina. Yo la bajo. Yo la bajo. Yo la bajo. Puedo buscar esta tecnología. Oigo, yo ando lleno de gases. Puedo buscar esta tecnología. El gas. Energía llenquia. Energía que no contamina. Pero si no le buscan el gas, le tengo la mejor de cuasco. Agálleme el garrón. Es esta solución. Si le buscan algo serico, mejor todavía. ¿Qué tiene que ver eso en el discurso? Que tiene que ver la lucerita con los cables eléctricos. Erequicidad. Cuando tú niñitas. A tu cobre natural. Una sensación. Tiene coca. Erequicidad. Energía guincha. Y no vare. Ahora. Como un consejo le voy a... ¿Puye quién es el coca? Va a cojar el bollo. Ahora, como un consejo. A cocos y cocas, amigos. Seguen juvencangas. Jucuelcas. De manera que el cabó no se vaya. Y ahora un veinticinco cocienco. En el gas coquecongu. Y el caquecación. ¿Qué le trae su coca? Fíjese, gurguro. Que a pesar de ser exagerado. Fue bastante lúdico y didáctico. ¿Y qué yo? Sí. Me dejó todo cochilo. Me dejó que fue yo. ¿A qué? Pero le voy a decir una cosa. ¿Qué le dije ya? Usted va a dar cinco charlas con todos estos elementos a lo largo de todo Chile. Ya, ya. Cinco. ¿Qué haces aquí? ¿A qué? Ahora se va. Ahora me voy a uno. Tengo que llevar con maquillaje. Ya. Me gustaría verlo, gurguro. ¿Cómo tiene solucionado esa parte? ¿Cuál? El que transporte usted los elementos para la charla. Tengo que, hijo. Por esto yo me voy a sacar el pelo. Que mire, me quedó hasta acá. Mire, mire, gurguro. Ah, eh, eh. Mire, mire. Uy. Se da cuenta. Y en los calcetines, mire. Mire ya esto. Uy, es que es como el pegue. El pegue. Uy, al pegue que es así. Así es. Ah, cogió huevo. Voy a... Que me vaya bien, gurguro. Gracias, cogió. Voy a pegar carne. Donde mejor va. Aquí. Este. 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 Y vos. Ah. Ya viene la charla, gurguro. Y para allá voy. Para allá. Voy cayendo. Voy cayendo. Ah, jajaja. ¿Aquí ahora es la charla? En media hora. Jajaja. En media hora. Jajaja. Oye, al cocioso. Lo entiende que es. Que no me ayudo. No muevo, gurguro. Yo tengo que dar otra charla. Pero al cocioso. Go, guquita, cociosa. Go, guquita. ¿Quién es? Irope ser dos luquitas. Y un baño de colación. Un baño de colación. Un baño de colación. Vaya usted. Ya haga la tomada. Ya, caño. Si usted demás puede. Ya me di cuenta que tiene la capacidad. Eso es. No se olvide del pelet. Ah, jajaja. De verdad. El pelet. Jajaja. Jajaja. ¿Cómo lo halla? Oye, a ver qué poquito. Jajaja. 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 Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. La parafina no se la está llevando. Oye, mira. Se me acaba quedando la parafina. Jajaja. Y los leños. Oh, que bien. La cociosa. Claro, ve. Los leños. Allá está la 11 pelet. Jajaja. Y sabe lo que tiene que hacer, gurguro. Se lo recomiendo. Debe ser el escritorio este. Esta mesita. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Increíble. Es Juega Póke. Es un aporte. Un aporte que estoy haciendo. Buen viaje. Que le haya hierra. Voy a pedir un Uber. Jajaja. Buen viaje. Buen viaje. Pero es buen cabrón. Lo quiero hacer bien. Ahí está. Dos. 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 Gracias. Gracias.